Budapest La cerveza está barata Comprate algo en el mercado Y deporte un huele de helado La comida es bien divertida Probare las palachitas Hey, hey, hey Budapest 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 Vamos todo Budapest 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 Vamos todo Budapest A mirar su arquitectura En sus calles no hay basura Columnas ornamentales Hay en los baños del mal Hey, hey, hey Budapest 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 Vamos todo Budapest 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 Vamos todo Budapest Hey, hey Budapest 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 Budapest